El conductor de una patana doble cola cargada de cerveza perdió el control cuando transitaba por la autopista Duarte en el tramo El Pino al quedarse dormido. En conversación con Miguel Valdés, el conductor dijo que por varios segundos se quedó dormido debido al cansancio. Indicó que cuando abrió los ojos ya había impactado contra las barandas divisorias de esta vía. Dijo que se dirigía hacia Santiago y que personas se llevaron en mochilas y sacos las cervezas que cayeron a la autopista. Me dormí por 2 o 3 segundos. El cual perdí el razonamiento. Cuando vine a percatarme ya estaba metido en la cuneta. ¿Usted iba solo en el momento? Sí, iba solo. ¿Eso fue como a qué hora? Como a la 1 de la mañana. Ok, ¿tú admites que tiraste una barra? ¿Esa hora había dormido un chico? Yo había dormido antes. ¿Cantaste la barra? El camión empató con la barra. El coche ya cayó una vez la cuneta. ¿Iba lleno de cerveza? Cargado de cerveza. Para mí. El coche ya cayó una vez.